Buenos días, señora consejera. Si le hacemos esta pregunta desde la honda preocupación que nos produjo conocer hace apenas una semana, que las niñas y niños que llegaban en pateras acompañados de sus madres eran separados, mientras en teoría se les hacían estudios de ADN para verificar si eran o no los hijos de estas madres. Nos parece, y no solamente a nosotras, sino que hemos recibido una auténtica oleada de preguntas, tanto de gente de Canarias, de organizaciones de población civil, como del resto del Estado, alarmados ante esta situación. Nadie entiende que, si se quieren hacer unas pruebas de ADN, nos parece plenamente justificable. Y, desde luego, si la mala razón es para evitar posibles tratas de menores, totalmente de acuerdo con que se hagan, pero no entendemos por qué se tienen que separar a estas criaturas de sus madres mientras se hacen o se dan los resultados de estas pruebas. Pruebas que, por cierto, se hacen en Madrid, que no entendemos tampoco por qué no se hacen en Canarias, que tardan dos meses y medio en traer la respuesta y, en algunos casos, hasta incluso más tiempo. Mientras tanto, estas criaturas están en situaciones, algunas de ellas, como nos han contado las cuidadoras, en shock permanente, llorando, sin poder comer, sin poder dormir, ante la cura de separación de sus madres. Nos parece, de verdad, un acto que añade un dolor absolutamente innecesario a esta gente que ya viene después de largas travesías, de la dureza, que ya llegar vivas es toda una proeza, de todo lo que han tenido que sufrir por ese camino. Y, cuando llegan a nuestras costas, tengamos la sangre fría y la poca empatía como para separar a estas criaturas de sus madres, de verdad que es algo que nos parece, como mínimo, incomprensible. Y, además, por varias razones. Primero, porque consideramos que vulneran el bien superior del menor y los derechos de la infancia. Y eso ya es suficientemente grave. Segundo, porque también vulneran la presunción de inocencia de estas madres. ¿Desde cuándo, ante una posible sospecha de que algo pueda ocurrir, tomamos una decisión en vez de esperar y verificar si es o no? Y, tercero, además, hay aquí un cerco también que tiene que ver con machismo, por un lado, con respecto a estas mujeres, pero también con un tema de racismo a la hora de no entender cómo son incluso sus culturas. Porque nos consta que ha habido dos casos que no eran efectivamente sus madres, pero que eran tías o eran hermanas. En las culturas africanas, la figura de la tía de la hermana tiene un papel súper preponderante que hay que respetar. Y cuando una madre desesperada te dice «toma, llévate a mi bebé para que tenga una vida y tenga un futuro», eso también hay que entenderlo. Y todo no es el ADN. Y, además, lo digo también como madre adoptiva, porque a veces nuestros hijos no comparten ADN y también son nuestros hijos. Creo que hay mucho que rectificar y creo que la Fiscalía, en este caso, ha actuado muy mal, la Fiscalía de Las Palmas, que no la de Tenerife. Y, para mí, esto se llama violencia institucional y quiero que debemos de corregir. Querisiera saber cuál es la postura del Gobierno ante esto. Gracias, señora del Río. Señora consejera. Muchas gracias, señora del Río. Como bien ha dicho, los medios de comunicación se hicieron eco de esta situación y saltaron todas las alarmas. Por parte de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias siempre hemos sido claros. Nos oponemos frontalmente a esta práctica que, además, sólo se da como bien ha expuesto usted en la provincia de Las Palmas. Y nos oponemos frontalmente y nos parece totalmente inadmisible, especialmente por dos cuestiones. Primera, porque incrementa el sufrimiento de estas pequeñas que ya han tenido que sufrir un viaje infernal. Y no sólo eso, sino lo que han vivido anteriormente en sus países de origen, sino es que, además, nada más llegar, son arrancados, literalmente, de los brazos de sus madres, de sus padres, de sus familiares. Además, no sólo por eso, sino porque no se puede tardar más de dos meses en tener el resultado de esas pruebas de ADN, por lo tanto, dilata muchísimo el proceso para que estos niños y niñas se vuelvan a reencontrar con sus familiares. Y, no obstante, quiero dejar claro que estos niños y estas niñas que están en los recursos de la comunidad autónoma son atendidos con todo el cariño, en la mejor de las condiciones, pero aún así no es la forma en la cual debemos tratar a estos menores que vienen acompañados. Repetimos, por eso hemos solicitado medidas tanto al Gobierno del Estado como a la Fiscalía. Hemos pedido que habiliten recursos en los cuales puedan convivir estos niños y niñas con los familiares con los que han venido acompañados en el viaje y parece que va a ser una realidad. Hemos hablado con la Secretaría de Estado para las Migraciones, Hannah Hadjul, y ya nos ha dicho que a través de Cruz Roja van a habilitar o ya han sido habilitados dos centros específicamente donde puedan estar acompañados los niños y niñas de sus padres mientras se realizan las pruebas de ADN. Y, por otra parte, hemos hablado tanto con justicia de la comunidad autónoma como con justicia estatal para que se pueda agilizar la realización de esas pruebas y que se hagan en casa.